...y hemos venido denunciando los seguimientos y amenazas recibidos, sobre todo por jóvenes en Vizcaya, para colaborar con la policía, poniendo en marcha una campaña para visibilizar este acoso inadmisible y llamar a la solidaridad con las personas objeto de estos seguimientos. Hemos llamado a la creación de una muralla popular de solidaridad para con las personas que se encuentren con riesgo de ingresar en prisión. Asimismo, hemos llamado a recoger en el vientre de la matrioska todos aquellos gestos de solidaridad con aquellas que hayan sufrido imputaciones por mostrar su cercanía a los presos y presas políticos vascas. Pero a hoy hemos venido aquí a hacer público un hecho que eleva a su máxima expresión los ataques contra esta nueva fase que se quiere abrir en Lusca de Ría. Pues hoy nuestro objeto de denuncia es el espionaje político, con mayúsculas. Espionaje político que, si no es admisible en ningún tiempo y lugar, el materializarlo en una época en la que se intenta abrir una fase de distensión y normalización es un hecho aberrante, venga de las fuerzas policiales o de los aparatos del Estado. Es por ello que denunciamos estas prácticas más propias de la Guerra Fría que de un proceso de resolución como el que queremos para Euskal Herria. Y lo hacemos con el apoyo de un amplio abenico de agentes políticos, sociales y sindicales que hoy nos acompañan. Así mismo, tenemos aquí a las personas que han encontrado aparatos de seguimiento de sus coches particulares porque hemos de poner cara a lo que se están viendo sometidos a esta práctica de guerra sucia. Traemos tanto las denuncias judiciales como las fotografías, como podéis ver aquí, de los aparatos de seguimiento encontrados para hacer visible ante la opinión pública la realidad del espionaje político en este país aquí y ahora. Gracias. 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 Bueno, pues aquí hemos traído las denuncias judiziales de dos personas que han sufrido la colocación de elementos de este tipo. Lier González y Bonifacio Vadillo. En el caso de Bonifacio Vadillo le colocaron debajo del parachoques pues el aparato que aparece en las fotos con los cables y demás y en el caso de Lier González el aparato GPS que aparece encima en la parte superior de las fotos. Y en estos casos se presentó la correspondiente denuncia, se solicitó al juzgado las diligencias pertinentes y en esa situación. Gracias.